Amables oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta fiesta que la liturgia nos ofrece es una oportunidad para reconocer y agradecer el gran amor que el Padre nos ha tenido, enviándonos a su único Hijo, el amor personificado del Padre, para cada uno de nosotros. Hoy también es la oportunidad de presentar nuestro arrepentimiento a Dios por nuestras ingratitudes y ofensas causadas al amor divino de Jesús en la persona de nuestros hermanos ofendidos o heridos por nuestra falta de amor. La fiesta del Sagrado Corazón que adquirió oficialidad por intuición del pueblo sencillo, que no sabe de muchas cosas, pero sabe, la más importante, adivinar la profundidad de las cosas sencillas del amor. Como adorar los pies del crucificado, aunque desconozca los salmos, sabe que son bienaventurados porque andaron por los montes anunciando la paz y corrieron tras la oveja descarriada y hoy están clavados en la cruz por amor. Los sencillos adoran las manos de Jesús porque curaron enfermedades, bendijeron y acariciaron a los niños y con ellas partió el pan y lo da hoy a todos nosotros. El sencillo ama los ojos de Jesús por la ternura con que miró al joven rico, como miró a Pedro, a la mujer adúltera y como nos mira a cada uno de nosotros hoy. ¿Y cómo no vamos a adorar el corazón divino de Jesús, quien hasta el último momento nos amó, entregándonos desde la cruz sus últimas gotas de sangre y agua que brotaron de su costado como la síntesis más perfecta para decirnos He aquí el corazón que tanto te ama. Es, hermanos, en la cruz de Cristo donde encontramos la razón y el sentido de todos aquellos sufrimientos que la razón no entiende porque son cosas que solo entiende el corazón. Por eso hoy, día del sagrado corazón de Jesús, la liturgia y el pueblo sencillo vibran por lo mismo. El amor infinito de todo un Dios que se hace hombre para enseñarnos que la medida del amor es amar sin medida. Y hoy felicitémonos mutuamente por sabernos amados por el amor del corazón del amigo que nunca falla, Jesús. Y por hoy, amables oyentes, hemos llegado así al final de nuestro espacio católico internacional Santos de Ayer que edifican hoy. Este programa para nuestros queridos radio oyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas que leo a ustedes a través de Radio Paz.